Volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esmero, mi corazón. Y si no fuera por aquí, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por aquí, yo no sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver, para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz. Y una razón para vivir, lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti, es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber.